¡Ay, ay, ay! ¿A dónde van todos? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No te los lleves! ¡Pará, boludo! ¿Qué concha están haciendo? ¡Amigo, se prende fuego la gente! ¡Ay, la masacre que está ocurriendo acá! ¡Por favor! ¡Colorada! ¡Yo que voy! ¡Yo que voy! ¡Me tomo el palo! ¡Colorada! ¡Oh! ¡Qué pega, boludo! ¿A dónde concha se... ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Parcasaurus Parcasaurus Y hoy voy a crear mi propio Parcasaur Bien, ya estamos en el parque ¡Eh! Linda entradita esta, ¿ah? ¿Qué onda? Encima está todo delimitado ¡Uh, boludo! ¿Qué ha hecho estacionamiento tenemos acá, boludo? A ver, ¿quién está acá para recibir a la muchacha? Eh, tal revés Supongo que la idea sería que mires a los visitantes, ¿no? Bien, no pasa nada A ver, como siempre ¡Uh! Esto ya tiene la forma que me gusta Vamos a empezar con la entradita A ver, ¿qué poronga tenemos para decorar en este juego? Ah, bueno, hay un par de cosas ¡Uh! A ver esto ¡Uh! Mirá esto Parcasaurus Parcasaurus Podríamos poner el Parcasaurus Alineado con esto Que esté justo con el caminito ¡Ahí va, boludo! ¡Ahí va, boludo! ¡Mirá eso! Está re bien Mirá que fachero que... ¡Oh! ¿Qué te costaba rellenarlo? Por acá, rellenámelo por acá ¿Qué te costaba? ¡Uh! Mirá, puedo poner una entrada adentro de una entrada ¡Night chance! ¡Uh! Mirá esto Puedo poner una entrada adentro de una entrada adentro de otra entrada ¡Nah! Esto es increíble ¡Uh! First Person Mode ¡Me estás jodiendo! ¡Es verdad! ¡Uh! Se me quedó el mouse ahí Bueno, pero es primera persona posta Puedo saltar ¡Oh! Mag... ¡Night chance! Puedo saltar Y me puedo ir al parque Hola, colorada ¡Uh! El mouse hace un poquito lo que viene a ser Lo que viene a ser, lo que es el recontra recanta Pero esto está re bien Uno Y dos ¡Ah! Bueno ¿Qué? Estoy en un shooter Mirá, ¿qué es esto? Tiene dardos ahí, a ver Había que intentarlo Perdóname, tenía que intentarlo, perdón Bien, una entrada Adentro de una entrada Adentro de una entrada Se ve bastante bien Pero vamos a agregarle cosas verdes ¿Qué tenemos en cosas verdes? Arbolitos Roquitas ¡Uy! Qué lindas roquitas Che, ¿por qué se me hizo de noche? La puta que lo parió ¡Uy! ¿Esto? ¡Mirá! Otra entrada Esta es un poquito más baja Por si no alcanzás a leer arriba Lo ponemos un poquito más abajo ¿Puede ser que haya visto otra por ahí? Basta de darme esto Ay, ¿dónde la puedo poner esto? Mirá, mirá Y si no llega a salir arriba Ni abajo Te lo pongo Atrás ¡Ey! Ey, que me parece que no hay duda De cómo se llama el parque Y este es un poquito más abajo ¡No se hace chance! Mirá, mirá, mirá Sin nada ¡Ew! 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 Tranquilo, tranquilo Ay, que le acaba de pasar a la cámara La concha ¡Uy! Ahí está ¡Ja, ja, ja! First person ¿Y ese? ¿Y ese ahí? ¿Quién viene ahí, boludo? ¿Hola? ¿Viene un muchacho en camión? ¡Oh! ¿Cómo doblás así, hijo de puta? Mirálo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿What? ¡Para ahí, hijo de puta! ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Qué es? Pero, pero Es una señorita de Minecraft ¿What? No combina nada ¿Por qué este PJ es cuadrado Como si fuera de Minecraft? Y la muchacha acá recién salió del Kinec Adventures Del Xbox 360, boludo A ver, andate, andate A ver cómo se va Me vuelvo loco Si se va por esta calle Jodeme que se va por la calle Gotti Mirá, se va Atravesó el árbol Pero se va, se va Uh Bueno, hasta ahí llegó La entrada Está quedando muy bien, eh A ver, yo estaba modificando el terreno ¿Sabés qué voy a hacer? En esta parte de la entrada Lo que yo pondría son árboles Pero ya es algo bastante aburrido O sea, en todos los parques En la entrada siempre hay árboles Entonces, vamos a poner otra cosa Creo que puedo hacer que esto funcione La acabo de cagar A ver, voy a hacer que esto suba Uh, sube como la ñonga ¿Hasta dónde puede subir esto, amigo? Se acerca la cámara, boludo Ay, se lleva la cámara Me voy, eh Amigo ¿Hasta dónde puede subir eso? Bueno, pará No, no, no No quiero que sea tan grande Ahí va Ah, perfecto Perfecto ¿Esto me puede aplanar? Uh Bien Ahora, vamos a poner las roquitas Vamos a poner un par por acá Estas así en punta También están muy bien Ahí va Ahora Vamos a modificar el terreno Agarramos esto Y que se haga la magia A ver Opa Pero qué hermoso, boludo Esto es muchísimo mejor que poner árboles Mirá, Onis, por acá Le decís Hola, colorada ¿Cómo estás? Y mirá eso, boludo Se hace de noche el token en este juego ¿Qué onda? Pasás por acá Por la entradita Y tenés árboles de piedra Mirá qué lindo, boludo Mirá Nada, terrible A ver, tal vez le falte luz a esto Ahí está la hija de puta del Minecraft A ver, ¿tenemos luces? ¿Esto es lo que yo creo que es? Cadena de luces Oh, 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 qué bien queda esto ¿Pero esto se prende? ¿Pero esto se prende? Acá se prende de noche A ver, voy a poner un par Y vamos a rezar de que se prendan de noche Ahí va Ahí puse un par El sol, brilla el sol Bien, ahora ¿Qué más podemos agregar? De corazón, de corazón ¿Qué es esto? ¿Por qué parece una ñonga saliendo del piso? Uh, antorchas Uh, amigo ¿Me dejas abusar? Si me dejas abusar yo le mando Bueno, se ve bonito Pero me gustaría que se prendiese Bueno, pero me gusta mi pequeño bosque de rocas, eh Uh, es verdad Podría poner algún murito Uh, nah Ey, muy facher A ver, yo supongo que tendría que contratar gente que labure, ¿no? Acá ¿Dónde puedo hacer eso? Acá, en las tienditas Eh, ¿puedo cobrar huevos? A ver Oh, acá están los dinosaurios Ah, DLC Pero chupame los dos huevos ¿Con cuál podríamos empezar? Me gustaría empezar con alguno que no sea tan llamativo Un poco lo que viene a ser personaje secundario Eh, el Carnotaurus Yo lo veo como personaje secundario Y buen villano en la película Dinosaurios de Disney A ver, podemos comprar un par Ay, pero salió de la gallina Carnotaurus egg ¿Y cómo ve dónde está mi Carnotaurus egg? A la mierda 24 huevos compré Must place in exhibit Ah, tengo que crear sí o sí una jaula Vamos a hacer una jaula A ver, yo hoy quiero que la seguridad sea lo primordial Así que vamos a poner una jaula que sea bien fuerte Esta Privacidad baja La verdad, me chupa un huevo Fortaleza alta Perfecto A ver, no me gusta la idea de que vivan en un cuadrado Así que vamos a darle un poco de forma Y cerramos acá Excelente A ver, ahora una puertita, ¿no? Como en cualquier juego Ah, esto es una garcha Eh, está linda Pero la verdad, no me gusta ninguna puerta No hay otra forma de que accedan acá adentro Ah, la puerta se supone que debe ser para los empleados Y yo no tengo empleados Debería conseguir algunos Hay chance de que no entren por ninguna de estas puertas feas Que entren de alguna otra forma ¿Qué es esto? Puentes Ah, un puente que vaya por arriba del cercado ¿Y te meta la jaula? Yo lo veo muy bien, ¿eh? ¡Bien! A ver, tampoco quiero que sea muy voluminoso Lo hacemos ahí Y lo cerramos acá Y ahí va Voy a intentar poner los dinosaurios acá Bueno, compré 24 No me digas que tengo que poner uno por uno Me hago pelotudo Ay, tengo que poner uno por uno No lo puedo creer Ay, encima tardan en crecer Ay, Dios mío No, lo que hace uno por YouTube Es terrible Ponelo huevo, conchudo Ahí va, ahí los puse ¿Hay chance de que crezcan un poquito más rápido? Los puedo llegar a romper Esta arma no sirve para un carajo Ah, van creciendo, van creciendo Bueno, mientras van creciendo Che, los laburantes Ahí están, mirá, laburantes Laburantes Uh, 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 uh ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Buen día, señores ¿Cómo dicen que les va? Mirá, mirá, mirá Eso sí que es un laburante Va volando Voy a poner estas cámaras Que vigilen Ay, suben Ah, pensé que subí la escalera No, estoy re drogado mal Perfecto, tirijillo Así van a poder ver a los dinosaurios Se van a sentir seguros Y, de paso, voy a vigilar Que ningún pelotudo se acerque a la valla Uh, ya están a punto Hay uno que ya está a punto Y para que sea más seguro Esto todavía Un laguito ahí A ver, al carnotauro La verdad, no tengo ni puta idea Que le gusta Puedo modificar un poquito el terreno Para darle un poco de vidilla Sí, puedo A ver, un poquito por acá Un poquito por allá Y árboles A ver, acá en estas zonas Yo creo Yo creo que me voy a dar el lujo De usar árboles Ah, tiene que estar cerca del agua Pero chupame, güey Bueno, mirá Te hago esto así Te hago esto así Te hago esto así Y así, como ves que queda feo Así lo voy a dejar Uh No lo veo Mirá, lo están hablando Están, también hay corazones Por ahí hay un par de corazones Mirá los chiquititos Mirá los pequeños carnotauros Que, uy Amigo, ¿qué les pasa? Se fueron todos a dormir ¿What? ¿Es la hora de la siesta? Bueno Me dejan un lugarcito Yo también me voy a dormir Ah, cambiamos de día Mirá vos Con razón Sirve Sirve ¿Qué? Qué bien la concha De su madre Sirve el pasillito Para que pasen A chequear a los bichos Mirá que bien, eh Son, son Uuuh Para, flaco Amigo, yo no sé Que ni este juego Pero este tipo Estuvo varias horas Haciendo Me pregunto ¿Qué habrá dicho su madre? A ver, acá hay cosas Y yo como sé Lo que le gusta A los dinosaurios que puse Mirá, están cagando Hijos de puta Ay, cagó ese Ah, mirá Creo que eso me dice Los tamaños Yo necesito uno grande Uuuuh Me gusta Y queda re bien ahí Boom, arriba del bicho Comida Hay que ponerle comida Mucha comida Se quedó bonito esto Mirá los chiquitos Y mirá, están todos siendo Vigilados por las cámaras Mirá que bonito Ahora cómo están Mirá ese Está nadando A ver, voy a suponer Que el arma Funciona con ellos Pero no quiero abusar Porque son chiquitos Y si les llevo a disparar Capaz pasa algo ¿Lo maté? No me digas que lo maté Está durmiendo Ah, para esto sirve el arma A ver cómo come Ejey ¿Qué mirá vos? Bien Creo que ya estamos En condiciones De abrir el parque Faltan los baños igual Voy a poner No sé Un baño por acá Ahí va Ahí tienen Ahí tienen su baño Ay, cayó la noche Uh, a ver cómo brilla esto Mirá vos Nah Qué hermosa entrada Mirá, mirá Bien Esto está quedando muy bien Tienen su bañito acá No se pueden quejar Y el parque va a cerrar Mañana Abrimos Viernes Sigue siendo primavera Y hoy Venimos acá Y a la 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 Abrimos el parque Upgrade por 3.000 Ah, wey Pero mirá qué lindo ¿Qué es esto ahora? Bueno Pero amigo Miren, miren Están llegando Nuestros visitantes Quiero destacar A mi amigo acá Poner pa' Poner pa' O sea Quiero destacar ¿Dónde concha? Ay Y estas cosas Supongo que tienen que pasar De vez en cuando Ay, para Hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirá, mirá Quiero destacar A mi amigo acá ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El bigote Lo tiene abajo De la boca Y lo tiene bien pegado A la barra ¿Dónde tiene la boquita? Mirá, acá hay otro Acá hay otro con la boquita Hola amiga mía ¿Te falta una oreja? ¿O no? Capaz es porque Claro, te la cubre tu pelo Lo que te falta es boca igual, eh ¡Ay! Amigo Encontré para lo que sirve el arma Cambiar de género las personas Nah, increíble Mirá Ah, bueno Se ve que con los colorados No funciona What's up Amigo ¿En quién se transformó? En el rubius Negro Pará, ¿cómo vas a gritar así? ¿Fuiste vos? Lo transforma Lo cambia A las mujeres Las cambia de género Boludo Mirá Ah no, está nuevo Mirá ¿Qué es? ¡Ay! Se fuman Mirá ¡Ting! ¡Ay Dios mío! Es muy divertido esto ¿Cómo se transforman? Se transforman en modelos Totalmente distintos Boludo ¡Ay! No te me acerques Bueno, basta de olvidar Que los estoy juntando ahí Totalmente al pedo ¿Cómo van mis pequeños? Mirá, lo está limpiando Nah, qué lindo Algo que me gustaría destacar igual Es que muy pocas personas Se dignan a llegar hasta el final Es como con los videos de YouTube Mirá la cantidad de autos que hay, boludo Mirá vos La muchachada está llegando ¡Uh! Están más grandes, eh Mirálo, mirálo Están creciendo los hijos de puta Bueno, a ver Vamos a hacer otro recinto Vamos a hacerlo por acá Por acá Por ayuda ¿Qué están? Bueno, alto, alto, alto Paren todo y explíqueme ¿Qué concha están haciendo acá? Mirá cómo se hacen los boludos ahora Están rompiendo algo acá Mirá, ahí los mandaron a arreglar muchachos Ahí va Pedazo de hijo de puta Me va a romper el coso Hijo de puta Ya están más grandes, boludos Mirálo Nah, qué lindo Se sigue mandando cagada Bien, como dije Acá Vamos a hacer un nuevo recinto Bien, para que quede un poquito más bonito Lo vamos a hacer a lo alto Toda esta zona acá La aumentamos un poco Y a su vez La zona de adentro La aumentamos un poquito Y esa zona La aumentamos un poquito Uff, se me están haciendo agujeros por la roca del oro Esto le va a dar un poquito más de villilla Qué bien, qué bello, qué hermoso Ahora vamos a pintarlo bonito, bonito Ahí Ahí Allá Ahí va Mirá qué bonito Vamos a poner agüita, agüita Agüita, agüita Ahí va Pantanos el asunto Es un poquito, un poquito plano Como que le falta un poquito de vida Capaz si ponemos un par de montañitas Un par de picudos Ahí va, ahí quedó, quedó bonito Ahora, árbol Ahora Estas así en el agua me agradan Bien, perfecto Cómo que Cómo que no le alcanza el agua, boludo Es un pantano, está lleno de agua Uff, se me hizo re de noche Mirá qué pantanito, eh A ver, ahora Voy a hacer un caminito Al pantano A ver, terminamos con el caminito del pantano Bien, ahora Me voy a poner En modo first person shooter No, qué es esto, boludo ¿Por qué el agua se ve así? O sea Ah, más o menos Está bonito Nada, amigo Parece que lo tengo al lado Están allá, boludo Lo escucho como si lo tuviese al lado mío Para un poco Bueno, ya tengo un pantanito Vamos a ver Qué dinosaurios podemos poner acá ¿Dónde compraba los dinosaurios? Tundra Parasaurolopus Ok Vamos a comprar un par de estos No, la explotación que sufre Este pobre bicho terrible Shantuzon Shantungosaurus Espinosaurio Swamp Uff, podemos tener un espinosaurio Qué bien, amigo 1, 2, 3, 4, 5 5 están bien Ampelosaurus Vamos con ese Y creo que ya estaría Con eso me parece que no se alcanza Vamos con estos 35, compres No creo poner tantos Ay, tengo que poner uno por uno Yo me quiero bolechando Me había olvidado que tenía que poner uno por uno Oh What? The dinosaur is on the loose ¿Cómo que es on the loose? Pará, guacho ¿Cómo? ¿De qué hablas que es on the loose? Ay, ay, ay ¿A dónde van todos? ¡Ay! ¡Ay, no! Se rompió Mirá cómo se escapan Hijos de puta Ni bien vieron una brechita Se escaparon todos Pará, boludo Por fin va a ser esto un first person shooter Ahora esto es cuestión De dispararles a todos Lo que parezcan dinosaurios Ahí está Mirá, mirá cómo salen Se van Amigos, se van, eh Posta que se van Disculpen, disculpen Le tengo que dar a los dinosaurios Perdón, perdón Pará, boludo ¿Qué concha están haciendo? No, no Esto es un desastre Eh, qué Qué está pasando, boludo Por favor Ay, Dios mío ¿Eh? ¿Qué? ¿Se puede saber qué está pasando? Por favor Bueno, a ver Como tal Podemos aprovechar Ahora que están todos durmiendo Bueno Seguimos vivos Hubieron un par de bajas No me sale en ningún lado Donde quién murió y quién no Así que Estamos joyas A ver, lo tengo que cerrar esto ahora Y eso que puse cámaras, eh Las cámaras le chupó un huevo a todos ¿Qué? Vení que, vení que La concha Ah, qué bonito, qué bonito Eh, bueno No sé por qué pasó lo que pasó Pero pasó Ay, tengo que ir Uno por uno Otra vez La concha De suma Otra vez, boludo Le fue a pegar directo ahí Qué pelotudo Como son dinosaurios difíciles de controlar Y Se están poniendo insoportables Nah, sos un pelotudo Nah, sos un pelotudo Sos un imbécil ¿De dónde salí, boludo? La concha de tu madre Se ríe Se ríe ¿Qué te ríes? Vamos a andar arriba ¡Dejá de pegarle! ¡Dinosaurio de mierda! No entiendo por qué Por qué la violencia The exhibit is too small Please add more space A ver Espacio tengo de sobra Si eso hace que estos bichos Dejen de pelear Yo lo hago, loco Ahora rompemos estas vallitas Nah, qué bien Era eso, boludo Era que estaban estresados Porque había poco espacio Mírenlos ahora Mira qué felices que están Anda, la concha de tu madre Hijo de mil Qué bicho de mierda ¿Qué más querés? Te voy a poner todos re enfobres, eh Ah, mira qué felices que están Estamos todos bien Ay, la concha de su madre ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Estos pelotudos los festejan, boludo Qué bronca me da que festejen La puta madre Encima se escucha re fuerte Anda a festejar Concha de tu madre Bueno, es que tengo a esta muchacha Que por lo menos está ahí Y arregla las cosas Pobre, boludo No me va a parar de arreglar Bueno, todo esto Ya están para nacer mis dinosaurios Oh, man Acá ¿Cuáles son estos? Qué mierda es esto, boludo Qué conchas son ustedes Estos son los Sansa, sansun Sansun, sansun Yantugosaurus Los Yantun Tiene pinta de carnívoro, ¿no? ¿Qué comen estos? A ver, si lo comparo con el espinosaurio Hola, bebé Está durmiendo Buen día Mira qué lindo que son Tanché feliz Ahora los parasaurios Ey Mira qué lindo Eh, ¿qué pasa? Creo que hay mucha agua para ellos ¿Se puede saber qué están haciendo? ¿Qué le pasó a este? ¿Lo mataron? Uy, uy, uy Uy, mirá se está encando a piña Golpe Uy, se la puso Tiene poca vida este Ay, lo mandó a dormir Bueno, pero como tal no lo mata Eso está bueno O sea, esto es parte de la naturaleza El que más fuerte sobrevive Y el que no Se las toma Pensé que eran herbívoros No que eran este tipo de dinosaurios Pero bueno ¿Qué se basa? ¿Y estos cuáles son? Ay, mirá Son como los Brachiosaurios ¿Qué dinosaurios sos vos? Ampelosaurus Mirá qué lindo Ah, mentira Es lindo, no tiene nada Es muy feo Pará, boludo Mirálo, boludo Parece que tiene una media encima Que va a robar un banco Qué asco, boludo Es horrible Che, qué linda la lluvia esta Por favor Queda hermoso con el Uy, ahogo Queda hermoso con mi pequeño pantano Por alguna razón Todos la Paren, paren No sé quién hizo los sueños este juego Pero es un piloto Me gustaría ponerles cosas Para que boludeen Si dejan de pelearme No sé, esto tal vez Una pumpkin ¿Qué es esto? Una pija Ah, es un hueso O podría ser Una pija con dos huevos Con cuatro huevos Wow, increíble Unas pesas Ah, su propio gimnasio tienen ¿Qué es esto? Amigo El hombre morado Qué concha puse Un arenero Pero estos dinosaurios Que son pelotudos Igual tiene un castellito ahí Se ve divertido Yo también jugaría Le siguen pegando Capaz le pegan por aburrimiento Ahora que le puse todo eso Van a, van a Van a, ¿entendés? Van a, ayúdenme, ayúdenme Por lo que puedo ver La mayoría están siendo dormidos Mirá ese Lo van a dormir Uh Uy, se tiró un pedo Cómo están de rompeola, boludo Los únicos que se portan bien Son estos muchachos de acá Qué asco que dan, boludo ¿Qué le pasa a la gente? Tanto, tan Están todos alterados ¿Qué onda? Nah, otra vez ustedes La concha de su madre Por Dios ¿Y por qué estoy de este lado? Ay, Dios mío Qué estrés No puedo saltarlo La puta madre Quédate ahí, pequeño A ver con tu amigo Buenísima Gracias, loquito Hay alguien Que se está riendo No está asustado Me gusta porque se asustan en silencio O sea, está bueno Porque yo me vengo quejando Del ruido bastante Y esta gente anda, anda tranquilo Ay, amigo Míralo ese Viene con una copeta Mira, está apuntando Uh, ¿a quién le dio? Está loco Bueno, está loco ¿Qué hace ese? ¿Están haciendo flexiones? Ah, están muriendo No, paren un poco Eh, soltalo Soltalo, maleducado Dinosaurio malo, boludo Uy, ¿este? ¿Qué le clavaste? Le clavaste una espina ¡Ey! No te lo lleves Dejalo ahí, dejalo ahí No te lo lleves, boludo Ay, qué hijo de puta Bueno, ese Ese si querés, llévatelo Llévatelo si querés Amigo, lo metió Lo tiró Lo metió en la jaula Boludo, le puse juguete No sirvió un orto La gente Se acaba de tranquilizar Bien Más o menos Acabo de ordenar todo Le puse comida a la muchachada acá Para que deje de pelear Para que esté tranquila Después, acá Tomé la dura decisión De solo poner dos carnotabros ¡Eh! ¡Mirá vos! ¿Qué significa esto? No sé qué significa Capaz están enojados Los muchachos Pero acá parece que están felices A ver, he de decir Que igual Hay una falta de lugares Donde la gente gaste Vamos a poner un par de comercios ¿No? Para que la gente se entretenga Pueden dejarme en paz Un ratito nomás Un ratito pido No pido mucho Esto va así Y esto va así Bien Ahí hay alguien vendiendo cosas ¿Qué vendes? No sé, serán helados Acá Un muchacho sacando fotos ¡Ey! Acá Otra persona vendiendo boludeces A las personas Les encantan las pelotudeces ¿Qué venden? Banana venden ahí ¿Qué venden ahí? Oh, mirá Comida china O una hamburguesa Y si esto Esto está en inglés Esto debe ser Estados Unidos Esto es gordo Obvio que van a querer hamburguesas ¡Ay! Mirá Un globo ¡Ay! Se le perdió a alguien Lo puedo tocar ¡Nah! Goti Mirá cómo lo lleva el globo ¡Ay! Se te perdió el globo, amigo Amigo Amigo, tu globo ¿Sabes qué? ¡Nah! Goti Goti Claro, esto se siente vacío Porque le falta ese toque decorativo Que pusimos al principio Y que tanto caracteriza nuestro parque Ahí va Un par de rosquitas ¡Ey! Están más grandes Mirá cómo lo están limpiando Pará, boludo Lo están lustrando Míralo, míralo Están más grandes los boludo Encima ya no hay ninguno Ya no se están durmiendo entre sí Por lo cual Voy a intuir que se están llevando bien ¡Mirálo, boludo! ¡Qué grande que estás! Le salieron los cuernitos y todo La cara de boludo No se te va con la edad igual, ¿eh? Pero mirá qué grande que está ¡Uh! Este pobre le falta un poquito Cómo crecen los muchachos Por favor Yo tengo a esta muchacha Que pobre No para de laburar, ¿eh? Tiene que ir acá a arreglar Tiene que ir acá a arreglar No, eso es... Qué laburante, por favor La tengo explotadísima igual A todo esto yo acá Tuve que recurrir Lamentablemente A una puerta Era un tema de... De... ¡Ay! Odio a la gente, boludo Odio Los odio, los odio El dinosaurio va Le pega al cercado Y el pelotudo festeja Yo no lo puedo creer Como decía Tuve que recurrir a una puerta Por el tema de que estaba apurado Y que se me escapaban los bichos Entonces ahora voy a hacer Una entradita linda ¡Espectacular! No subas, vos, eh No te hagas, boludo Listo, ahora me puedo dar el lujo De borrar esta entradita Quiero borrar esto nomás, eh No me hagas un hueco en la pared No seas así Este recién estaba pegando acá Capaz... ¡Oh! Es algo de que tienen que madurar Cuando son jóvenes Son pelotudos Capaz es eso Miralo Estás jugando con la pinga en la boca No, boludo La cantidad de autos que hay acá Cómo se nota que la entrada es gratis Amigo, qué chiquito que son los autos Son autitos de juguete, boludo ¿Qué onda, colorada? ¿Cómo estás? ¡Oh! Hay tres coloradas ahora ¿Hay una acá? ¿Hay otra acá? ¡Un colorado! A ver, aprovechando que de día Voy a mirar un poquito mi parque Está la entradita De noche es más linda igual, eh ¡Oh! Ya creció el rojito Qué desgraciado Pobre, mirá lo feo que es Pero ya está grande Y hace ruidos Dentro de todo decentes No, va a la esquina el pelotudo este, boludo Eh, no, se vuelven ¡Ay, le festeja! Se vuelven, boludo, cuando aparezco yo Ahora la gente tiene dos caminos Puedes elegir el de la derecha Que es medio aburrido O vienen por la izquierda acá Tienen comercios ¿Son chiquitos los comercios? ¿O yo soy muy alto? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Ponele una puerta por lo menos, boludo ¿Qué es esto? ¡Oh, no, boludo! Cacho hamburguesa Tienes que comprar La muchachada festejándole a los dinosaurios Como tiene que ser, ¿no? Los que tienen el cuello largo Me están empezando a gustar más, eh Ahora que están tomando forma ¡Qué cabezón que es ese hijo de puta! ¡Cervívoro! Pensé que era carnívoro Con razón se llevan bien ¿Sabés que creo que cuando guardé A todos los dinosaurios Que estaban dormidos Guardé a los espinosaurios? Pobres espinosaurios ¿Los durmieron a todos, en serio? Ya están, boludo Pobre, los encerré a todos Mal ahí, loco Van a crecer más tarde Bueno, no pasa nada Cuídense No hagan quilombo Mirá, lo tiene Tiene la calabaza en la boca Qué grande Oh, amigo ¿Cómo vas a tirar así? El otro con la pinga en la boca No puse ningún banquito Vamos a poner un par de banquitos A ver si se sienta la gente Si pongo un banquito ¿Se sienta la gente? O está de decoración, nomás Sentense Sentense ahí Sentense ¿Sientes alguno? Sí Nah, goti No, sentaron a los espinosaurios La puta madre No me hagan hacerle un coso Aparte a los espinosaurios, boludo No se hagan eso Frank, ¿se llama este? Hay un carnotauro que se llama Frank Y no lo había visto Ahora esto hay que ponerlo ¿A verlo a Frank? Ah, claro, es un niño todavía Nah, pero ese tiene que estar No, me durmió a todos Qué bicho de mierda ¿Qué puedo hacer acá? Ah, y los puedo borrar de la existencia Ustedes a todo esto Ya son full grandes O sea, ¿quién el dinosaurio Considera como sus padres? ¿A mí? ¿No soy su papá? ¿Y Frank? ¿Quién piensa Frank? ¡Yo! Yo soy tu papá, Franky Nah, Frank, increíble Es mi niño Es mi hijo Esto no puede ser, boludo El espinosaurio no va a crecer nunca Si se sigue cagando palo con todo el mundo A ver, hagamos la prueba con Matilda Venimos acá Carnotauros Carnívoros con carnívoros Si tenemos suerte se llaman bien Qué linda la familia Mirá a mi hijito Mi hijo Ay, qué lindo Son los tres pelotudos A ver, Matilda Vamos a hacer la prueba Eso, Matilda Portate bien, eh Mirá Estos que son más grandes La van a cuidar Matilda, 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 Matilda Vámonos, Matilda Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Y ahí, dice el pelotudo Ay, pobre ese espinosaurio, boludo No tienen lugar donde No pueden convivir con nadie, boludo A ver, voy a tener que hacer un recinto nuevo Se lo voy a hacer acá Bueno, ahí más o menos Les hice un pequeño Un pequeño recinto a los muchachos A ver ¿Dónde están? La pequeña Matilda Pequeño Franchi Orson Ahí está Qué felices que son Mirá, acá no se van a cagar a piña con nadie El problema es que son chiquitos Están en la edad del pelotudo Entonces van a empezar a romper las bolas Seguramente Oh, qué lindos Encima hacen esos ruidos insoportables ¿Y ustedes cómo están? Amigo Es tan grande, eh Están más grandote ustedes Y acá los carnotauros Oh, ya creció Frank Mirálo Frank Qué grande que está, por favor Este es mi hijo Soy un padre orgulloso Míralo, míralo Nah, este es mi hijo Mirá cómo se nota que ya están grandes, eh Ya maduraron No rompen los cercados No rompen las bolas Qué bien, Frank Uy Un globo, Frank ¿Sabés qué estaba pensando? Ahora que los dinosaurios son grandes Hay una opción que se desbloquea cuando son grandes ¿Dónde está Franky? Y ese está acá A ver Vamos a comprarle Vamos a comprarle un sombrerito, Frank Nah ¿Y este tipo? Pero mirá este tipo, por favor Ah, de repente se cambió el El PNG del cielo Pero mirá este tipo, por favor A ver Frank Soltá el juguete Gracias, gracias Pero mirá qué facha que lleva, por favor Ah, la cantidad de globos que se están perdiendo Una contaminación, va a ver Creo que solo se lo voy a poner a él Es mi hijo preferido Tengo hijos preferidos Y es el único que se lo merece, loco Oh Eww ¿Por qué están de este color? ¿En qué estamos? ¿En otoño? ¿En primavera? ¡Qué lindo! Ey, buen detalle del juego Este juego tiene muchos bugs Pero está hecho con cariño Está hecho con cariño Ya está grande, bordo ¿Cuánto te falta? Too young todavía Dale, hermano Crecé una vez Oh, no Franky Hijo mío, ¿qué hacen? Franky, quédate quieto Paren A la mierda Por favor Amigo, se prende en fuego la gente Paren un poco ¿Por qué se prende en fuego? Pasan al lado de Franky Se prende en fuego Mirá, mirá Esto es tan enloquecido Soltálo Soltálo, loco Los apago, los apago Quédense quietos que los apago Paren un poco, boludo Ey, boku Míralo con la copita Que pega, boludo Amigo, estás a 20 metros Y le pega con la escopeta Está loco Se prende en fuego la gente Paren un poco Paren esta vaina, amigo Se me prende en fuego No Encima están rompiendo todo No No, por favor Ellos no Que son una banda No Eran mentira Que eran feos No me lleves Respetan Los dinosaurios respetan el camino Mirá, van todos por el caminito Por favor, tranquilícense Ahí se prende en fuego la gente No, no No, basta Qué desastre No, me están rompiendo todo, boludo Hijo de puta ¿Dónde está mi hijo? Frankie Ay, Dios, Dios Qué desastre Qué desastre ¿Cómo se prende en fuego la gente? Frankie No, Frankie ¿Te lastimaste, hijo? Vení, Frankie, vení Allá afuera Es un desastre, Frankie Pero vos te tenés que portar bien Vení, Frankie Quédate acá Portate bien, loco Eso, Felipe Portate bien Y quédate acá Ay, amigo Se me fueron todos Mirá al otro intentando dormirlos Como se me prendió fuego todo Qué desastre hicieron estos bichos de mierda Ay, la masacre que está ocurriendo acá Por favor No, la entrada no Que me gusta mucho Ay, qué desastre Qué bichos de mierda, boludo Mirá cómo rompieron todo Qué hijo de puta Colorada, yo que voy Yo que voy Me tomo el palo Colorada Colorada, no Uh, se están cagando a piña acá Oh, lo sentate Che, estás muy bien, vos Así grande estás más fachero Un poco de escoliosis tenés igual Ay, qué desastre No, esto ya es irreparable Bueno, por lo menos Frank Es todo un caballero Y se está portando bien Mirá los espinosaurios Qué grande que está Boludo De los espinosaurios Ni noticias, eh Se portaron espectacular Boludo Y estos hijos de puta Me destrozaron todo el palo Ahí se lleva uno el muchacho Ay, no Esto ya, esto ya está Otro parque que termina en desgracia Boludo Mirá la entrada Me la hicieron concha Mirá el cartel No lo había visto Mi sueño de tener un parcasaurio Se esfumó Así nomás, boludo Encima se cagan a palo entre ellos Y se duerme Ah, no Es el muchacho de la escopeta Que está haciendo su laburo Qué grande Mierda Uh, pega el muchacho Capaz que es una esperanza Capaz él los va a dormir a todos Uf, pega el muchacho Bueno, en una de esas Capaz se salva el parcasaurio Pero hasta acá Llega este video Como siempre Muchísimas gracias por ver Espero que les haya gustado Esa Bonísima Frank Si es así No olviden dejar su like Compartir Dejar un mensajito Y lindo Y bueno, ya saben Todas las boluses que tienen que hacer Mirá a la guay Esta muchacha La dura como la concha de su madre Nah, qué Irrespetuoso Muy respetuoso de tu parte Y bueno Se hizo de noche Y con mi hijo Frank Nos despedimos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!